Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Hoy, comenzando este nuevo semestre de primavera 2023, muy entusiasmado con todo lo que nos espera por delante y que habremos de compartir con ustedes durante el programa de hoy. Pero antes, no quiero dejar de desearles a todos que se encuentren bien y en salud. Y les recuerdo que Dios nunca, nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura. Y así será por el resto de nuestras vidas. En el programa de hoy, el primer programa de este semestre, compartirá conmigo una persona que ustedes ya han conocido anteriormente, nuestro director del programa académico, el arquitecto Juan Emanuele Benvenuti. Saludos, Juan. Gusto en verte. Saludos, decano. Un placer y me uno a sus palabras. En el retorno y el inicio del 2023. Eso es así. Muchas cosas. Y te tengo que agradecer que me acompañes en este programa porque sé que has estado un poco afectado de salud, que aunque ya va superando la situación, pero de todas maneras no estás al 100%. O sea, que te agradezco el esfuerzo, el esfuerzo tuyo, porque es un esfuerzo, un esfuerzo doble. Juan, vamos a compartir en este primer programa qué es lo que está sucediendo en nuestra escuela en estos primeros días. Así que cuáles, así como cuáles son los proyectos, grandes proyectos, interesantísimos proyectos que tenemos de cara al semestre que comenzamos. Primero, cuéntanos un poco, Juan, de cómo va el proceso de matrícula, cuándo concluye el proceso de matrícula, aquellas personas que quizás todavía no lo han hecho y están interesados y están a tiempo. Cuéntanos un poco de eso para comenzar. Yo creo que es por donde debemos de comenzar el programa. Sí, bueno, decano, definitivamente es un proceso muy importante este de matrícula que tenemos. El proceso de matrícula normalmente se extiende hasta la semana próxima. No hemos tenido una fecha todavía establecida para matrícula tardía, pero obviamente siempre estamos a la disponibilidad de cualquier estudiante o candidato o candidata a entrar tanto a nuestros programas de arquitectura como programas de diseño gráfico digital. Estamos en espera de que todos esos números sigan moviéndose. Hemos tenido hasta una aceptación muy buena este semestre. Normalmente esto no es un semestre típico de mucho movimiento nuevo en la escuela. Casi siempre son los semestres de agosto. Pero sí, hemos visto un buen movimiento y nos encanta ver a estos estudiantes que entren a mitad de año escolar y estamos muy preparados para ellos y ellas en todo momento. Claro, porque es el semestre de primavera, o sea que normalmente lo que hacen los estudiantes que continúan es poco el estudiantado nuevo que recibimos, pero siempre recibimos a alguien. Y aquí estamos nosotros para atenderlos y apoyarlos. Yo, como tú bien dices, estamos en el periodo de matrícula tardía que normalmente se extiende, pero yo le aconsejaría a todos aquellos estudiantes que nos están escuchando tanto del programa de arquitectura como del programa de diseño gráfico digital, que quizás algunos de nuestros oyentes no están al tanto de eso, pero nosotros además del programa de arquitectura tenemos un programa de grado asociado en diseño gráfico digital, pero aquellos estudiantes que todavía se han movido un poco lento, pues yo creo que ya llegó el momento de completar sus trámites y de proceder. Si se tuvieran que comunicar con nosotros para aclarar cualquier duda, si tuvieran que hablar contigo o quisieran reunirse contigo, conmigo, con cualquier persona, nuestro personal del decanato, ¿cuál sería el teléfono al que se tendrían que comunicar? Sí, el teléfono es el 787-841-2000, la extensión la 1310. Es la forma más fácil y segura de comunicarse con nosotros para asistirles en cualquier duda, pregunta, orientación, cualquier cosa que deseen, estamos aquí para atenderles. Excelente. ¿Los puedes repetir, por favor, por aquella persona que no lo haya podido? 787-841-2000, la extensión la 1310. La 1310, extensión la 1310. Ese es el cuadro de la universidad y la extensión 1310 llega directamente a nuestro decanato. O sea que, dicho eso, podemos decir que damos por comenzado oficialmente esta nueva temporada de arquitectura en blanco y negro. y quisiera entonces hablar sobre las decisiones, los cambios que han ocurrido en términos a la presencialidad. Sabemos que hay una nueva cepa del COVID que fue la que quizás te atrapó a ti durante este periodo de las vacaciones de Navidad. pero a pesar de que la positividad ha subido, nosotros estamos resueltos a volver a unos grados de presencialidad mucho mayores y si posible, y si Dios nos lo permite, llegar a una presencialidad total para el próximo semestre, para otoño de este mismo año, el 2023. Pero en este semestre, nosotros hemos tomado la decisión de retornar a un grado de presencialidad mucho mayor, donde los cursos nuestros de diseño arquitectónico, así como los laboratorios nuestros de destrezas digitales, los cursos que nosotros normalmente denominamos como ARAD y ARAAR, estarían volviendo a un grado de presencialidad significativamente mayor, al punto de que todas las presentaciones principales son presenciales aquí en la escuela, todo estudiante estaría viniendo más de una vez por semana a la escuela, de manera presencial, tomando obviamente todas las precauciones que el estudiante entienda que debe tomar, y nosotros tomando las precauciones también que entendemos que son prudentes, asumir como no llegar a la población total, bajar un poquito la población para lograr algún grado de distanciamiento, porque el COVID no nos acaba de dejar y no queremos darle la oportunidad que lo que no ha pasado hasta ahora vaya a suceder, que es que empecemos a contagiarnos unos a otros. O sea que estamos tomando todas esas precauciones, pero sí ciertamente vamos a vernos las caras mucho, mucho más a menudo, y con mucha más frecuencia, y yo creo que eso es bien positivo para nuestra comunidad, para nuestra escuela y para el proceso de aprendizaje. ¿Qué me puedes decir de esta decisión del grado de presencialidad que vamos a tener durante esta semana? Yo creo que es importante recalcar la metodología de estudio que se hace en arquitectura, como muchas de las carreras creativas que hay, requiere mucha interacción entre las personas, especialmente entre ese profesor y profesora con el estudiante. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos de diseño son proyectos que se llevan en colaboración individualmente, cada estudiante tiene su propia versión, su propia línea, y como usted ha dicho tantas veces, como decía el arquitecta Zaha Hadid, la arquitectura no se puede enseñar, pero se puede aprender. Y eso es el rol de nuestra facultad de arquitectura, especialmente en lo que son los cursos de diseño y los cursos de estrellas digitales. Es acompañar al estudiante o al estudiante en este proceso individualizado. Es un proceso que se da, y se ha dado históricamente, y está comprobado, se da mejor de manera presencial. Tuvimos unos cuantos semestres donde definitivamente tuvimos que ir en la vía alterna, de forma remota, se logró hacer, muchas herramientas digitales nos ayudaron a hacerlo, pero nunca van a ser lo mismo. Siempre esa interacción entre profesor y profesora con los estudiantes es de suma importancia en el diseño, y ya estamos listos, ya estamos listos para empezar. Los estudiantes ya están listos para hacerlo también y volver a lo que estábamos antes de esta pandemia, que tanto nos ha afectado. Sí, la pandemia, los huracanes, los terremotos, porque todo ha sido una cosa encima de la otra. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es una profesión que más que poderla enseñar, el estudiante tiene que pasar por un proceso de descubrimiento de la profesión. Y es una profesión que se aprende a través de la práctica, del ejercicio de la misma profesión, o sea, de hacer diseño. Y ese diseño conlleva un proceso de tratar y de errar y de corregir que va de la mano con un contacto muy estrecho entre el facultativo y el estudiante, donde el estudiante presenta el progreso de sus trabajos y el facultativo opina sobre ellos y da consejos en base a su experiencia, en base a su conocimiento. Entonces, cuando esto ocurrió, como tuvo que ocurrir durante los peores momentos de la pandemia a distancia, el proceso de aprendizaje se ve afectado. O sea, que ya es hora de retornar. Yo creo que lo hicimos bien los estudiantes nuestros y la facultad. Yo creo que hay que darle una medallita a todo el mundo porque la verdad es que hicieron un gran esfuerzo y se hizo una labor encomiable durante el distanciamiento, pero ya nos llegó el momento. Yo creo que ya nos llegó el momento de retornar y lo vamos a hacer de manera ordenada, de manera responsable, como mencioné anteriormente, bastante más presencialidad este semestre y comenzar un tránsito hacia presencialidad total el próximo semestre. Y de esta manera recibimos nosotros el 2023, luego de haber tenido una feliz Pascua de Navidad, una despedida de año, la celebración de la Epifanía de los Reyes, de los Tres Santos Reyes, y venimos recargados con energía. Espero que aprovecho para dejarles saber que espero a todos aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo que hayan tenido oportunidad de compartir con su familia, de unirse durante estas lindas fiestas de Navidad, esta Navidad que es tan larga en Puerto Rico y tan bonita, y que todo el mundo haya tenido la oportunidad de recargar baterías y comenzar con nuevas energías este año que tan positivo se presenta. Yo me siento muy positivo acerca de este 2023. Yo no sé cómo te sientes tú, Juan. Quizás nos puedes compartir. Yo sé que con tu condición de salud, no te debes sentir en este momento el más animado, pero yo veo el 2023 con muy buenos ojos y con un muy buen auspicio. ¿Cómo tú lo ves? Yo en realidad, mi esperanza mayor en todo esto de regreso a la presencialidad, para mí lo más importante es volver a hacer escuelas, volver a hacer escuelas. La Escuela de Arquitectura, todo el mundo que ha estado en Escuela de Arquitectura, si no, pues se le puede explicar. Es un ambiente bien peculiar. Es un ambiente de mucha camaradería, de mucha ayuda entre estudiantes, de estar trabajando en proyectos a todas horas. Y eso es lo que yo siempre he anhelado en estos últimos años, volver a crear escuelas, a que se cree un espíritu de escuelas, volver a esos talleres de diseño que no solamente están allí llenos cuando está el curso en calendario, sino que están en todo momento, que los estudiantes están dándose críticas entre ellos, que inclusive antes, algo que a mí no me gustaba mucho antes, pero yo estoy a veces en espera de verlos almorzando otra vez en los salones. Significa que están viviendo la escuela otra vez, y para mí eso es tan importante como es el ejercicio académico como tal, sino es el sentido de escuela, para mí eso es de suma importancia. Sí, es un proceso de gran crecimiento en los estudiantes, que a veces no se entiende, tenemos que decir que a veces no se entiende por qué esta profesión requiere de tanto tiempo y de tanto esfuerzo del estudiantado, y todas las escuelas reciben reclamos de los estudiantes, y de los padres, los estudiantes incluso, para que haya mayor flexibilidad, menor exigencia y demás, y yo creo que quizás podemos detenernos un momento en esto para explicar y explicar a todos aquellos que nos escuchan y que conocen esta dinámica de la escuela de arquitectura, explicarle que no somos nosotros, no es la escuela, ni son los cursos los que exigen ese tiempo del estudiante, es que los proyectos de diseño nunca terminan, un proyecto de diseño, como se dice usualmente, nunca se termina al 100%, sino que llega un momento en que se abandona, hay que dejarlo ir, porque uno podría seguir y continuar haciendo cosas sobre el diseño, y esa es la razón por la cual los estudiantes terminan dedicándole tanto tiempo a sus proyectos y metiéndose en la escuela largas, largas horas, hasta altas horas de la noche, donde ciertamente es por iniciativa del propio estudiante, porque sabe que mientras más horas le dedica a su proyecto, más lo puede pulir, más lo puede desarrollar, más cosas le puede añadir, más lo puede perfeccionar, entonces eso nos pasa a todos los diseñadores, que la cantidad de horas que le ponemos a los proyectos es increíble, y no hay nadie que nos esté diciendo, ponle todas estas horas, sino que simplemente nosotros ambicionamos que el proyecto salga lo más correcto, lo más de acuerdo a las necesidades que va a responder, que sea posible para nosotros. Entonces hay veces que sí, yo siempre digo en mi práctica profesional que si yo calculase cuánto yo gano por hora, yo ganaría el mínimo, yo creo que yo gano el mínimo federal por hora, porque son tantas y tantas las horas que le dedico a los proyectos que ciertamente uno no puede calcularlo en términos de valor económico, y eso es lo que sucede, y eso sucede en la práctica, y eso sucede durante los estudios. Tenemos varios proyectos que vamos a discutir, y ahora hablando de proyectos, me refiero a proyectos académicos, que vamos a discutir en este programa, y algunos de ellos comienzan de inmediato ahora, al principio del semestre, tal es como retomamos la charla de mis libros, que lo vamos a explicar un poco más en detalle. Tenemos, Juan, la selección de la medalla Francisco Luis por Ratadoria, que también lo vamos a explicar en un poco más de detalle, y tenemos un excelente viaje a España en primavera, donde fortalecemos nuestra agenda internacional, y obviamente fortalecemos también nuestras alianzas con otras escuelas de arquitectura. Ya esta primera mitad se nos está terminando, y casi que no nos queda tiempo para mucho más, pero quisiera darte una oportunidad de añadir algo más que quieras añadir antes de tomarnos el receso para la segunda mitad. Algo más que quieras añadir sobre estos puntos que hemos tocado, y que quizás creas que es importante. Bueno, yo pienso que, como introducción a lo que estaremos hablando en la segunda mitad del programa, todos estos, lo del viaje académico, lo de las charlas, lo de la medalla Francisco Luis por Ratadoria, yo creo que son antesalas a lo que estábamos hablando anteriormente, crear escuelas, de volver a crear esa escuela, esa escuela que no sea simplemente llegué a mi clase y me fui para mi casa, o en el peor de los casos nunca llegué porque estoy de forma remota, que es lo que estamos tratando de evitar. Así que, sí, el crear escuela es nuestra misión, y vamos con mucho ímpetu a hacerlo este semestre. Eso es así, eso va a ser así, yo confío en Dios que nos va a estar acompañando y apoyando en todos estos esfuerzos, y como tú dices, estos proyectos académicos que vamos a compartir con nuestro público en la segunda mitad vienen precisamente a fortalecer esa agenda y ese interés. Sin más nada, este es Arquitectura en Blanco y Negro, vamos a tomar unos minutos de descanso, pero volvemos con ustedes inmediatamente en la segunda mitad. No se retire nadie, no me deje solo, Juan, nos vemos en unos minutos, Arquitectura en Blanco y Negro. Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde todos los jueves encontrarán nuevos contenidos. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión de la arquitectura, aquellos que les sirvan para evaluar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Nuevamente, como les desee al comienzo, espero que se encuentren bien y en salud, y que hayan podido disfrutar de unas felices fiestas de Navidad junto a sus seres queridos, y que este nuevo año 2023 les depare mucha salud, mucha paz y mucha, mucha felicidad. Sin más nada, continúa conmigo y se lo agradezco. Nuestro director, el arquitecto, nuestro director del programa, el arquitecto Juan Emanuele, bienvenido. Saludos, Juan. Saludos, tecano. Gracias por estar conmigo y por no haberme dejado solo en esta segunda mitad del primer programa de este semestre, Juan. Habíamos hablado en la primera mitad de lo entusiasmados que estamos con este retorno a una mayor presencialidad. Y lo optimista es que nos sentimos hacia este año 2023, que estoy seguro va a deparar muchos logros, muchos éxitos para todos nosotros y para todos aquellos que nos escuchan. Entonces, hicimos un compromiso, Juan, de que íbamos a compartir en más detalle en esta segunda mitad cuáles van a ser aquellas actividades que van a ocurrir durante este semestre, o debo decir durante el comienzo de este semestre, porque surgirán otras más, pero estas son actividades que ya tenemos en calendario y que son muy importantes para nosotros. Y quería darte la oportunidad que comenzaras mencionándonos algunas de ellas. Sí, bueno, como mencionamos en la primera parte del programa, el retorno a una mayor presencialidad también tiene que ver con el retorno a hacer escuelas. Obviamente nuestra comunicación con los estudiantes y la facultad es de subimportancia. Así que por lo primero que vamos a empezar en el semestre ya, tan cercano como la semana próxima, el 25 de enero, vamos a tener nuestra asamblea general, tanto para estudiantes y facultad, para poder básicamente hacer este casi pep rally de comienzo de semestre y poder comunicar todo lo que tenemos que comunicarle a los estudiantes. Siempre tenemos la opción de comunicarnos por diferentes medios, pero no hay nada como una comunicación directa y en vivo para que los estudiantes se sientan que están siendo, y la facultad también, para que se sientan que son parte de la escuela y que quede claro de cuáles son los objetivos del semestre, a lo que aspiramos, lo que queremos hacer y las actividades que nos van a, las que tenemos ya en calendario y las que faltan, porque siempre habrán otras actividades que saldrán. Es una encamera. Exactamente, este próximo miércoles, como tú bien dices, tenemos nuestra asamblea, van a ser dos sesiones como tradicionalmente nosotros hacemos para poder reunir la mayor cantidad de personas. Es una asamblea general, o sea que incluye la administración, la facultad y los estudiantes y estaremos compartiendo con ellos lo que son las aspiraciones nuestras, las aspiraciones de todos y el camino en que haremos, en que habremos de establecer para ciertamente alcanzar esas aspiraciones. Y la principal aspiración, la aspiración que siempre ha sido la primera en nuestra escuela es aquella de la excelencia. Queremos mantenernos en la excelencia que hemos alcanzado, queremos retomar nuevas energías en ese esfuerzo y para eso se necesita compartir, escuchar y aclarar y aclarar dudas. O sea que sí, esa es la primera actividad, tienes toda la razón. Te agradezco la que la mencione porque estuve a punto de saltar a las actividades más de índole académico, pero esa es una actividad muy importante para toda la comunidad. Es donde nos sentimos, como tú bien dices, nos sentimos escuela, nos sentimos comunidad. O sea que, qué bien, gracias por haberlo compartido. La siguiente actividad que tenemos planeada y es ya prontito porque es una actividad que ocurre, que ocurriría el 8 de febrero, es una actividad que yo siempre lo digo, me queda bien cerca al corazón porque es una iniciativa que establecimos en nuestro decanato sobre el que se llama la charla mis libros. La charla mis libros tiene el propósito de que un profesor o un estudiante presente un libro de su interés, de su gusto, de su preferencia y que se lo presente a la comunidad para que estimule, para estimular la lectura y estimular el uso de la biblioteca. Siempre es muy bien atendida, hay mucha y muy buena asistencia durante esta charla y el resultado es el esperado, la gente como que empieza a asistir y a utilizar más nuestra biblioteca que es quizás el lugar favorito mío en toda la escuela. Pero quizás me puedes hablar un poquito de esta primera charla mis libros que va a estar ocurriendo el 8 de febrero. ¿Quién es el profesor? ¿Cuál es el libro? Etcétera. Sí, bueno, la charla mis libros para el 8 de febrero va a estar a carga de mi profesor y arquitecto Ricardo Miranda Pérez. El título del libro que va a estar presentando es, no sé si lo tiene escrito en este momento por ahí. Sí, lo tengo. Se llama La arquitectura y los sentidos y es de un, el autor, espero decirlo correctamente si no me excusan, Yuami Palmar. Yuami Palmar. O sea, que estamos hablando de un libro que va dirigido hacia la intervención o la participación de todos los sentidos del ser humano en el momento de hacer arquitectura o de apreciar o de apreciar arquitectura. O sea que yo creo que debe ser contando con un profesor como lo es como lo es Ricardo Miranda que es uno de nuestros profesores más destacados, estoy seguro que va a ser una charla interesantísima y que tanto los estudiantes como la facultad debe de disfrutarlo grandemente. o sea que qué bueno que comenzamos con una actividad tan tempranito que va a despertar la inquietud como decimos nosotros tantas veces la inquietud intelectual en nuestra comunidad. luego de eso tenemos una de nuestras actividades estrella si no la actividad de mayor importancia aparte de la graduación en nuestro año en nuestro en nuestro año escolar es la medalla Francisco Luis por rata ratadoria quizás puedes hablarnos un poquito de que en qué consiste en qué consiste la medalla para que nuestro público esté esté al tanto de qué estamos hablando cuando nosotros hablamos de la medalla Francisco Luis por rata en honor Francisco Luis por rata doria básicamente el diseñador y arquitecto de en el edificio portesa donde estamos y de muchas otras edificaciones tanto en el sur y oeste de puerto rico la importancia de la medalla Francisco Luis por rata doria es que no no compite con lo que son las medallas que se pueden dar al final de un año las medallas institucionales que son por mérito de 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 promedio ese tipo de cosas sino que esta es una propia de nuestra escuela y está eh diseñada para eh traer lo que es lo mejor del diseño como tal mucha gente pregunta si si hay una coincidencia entre recipientes de la medalla Francisco Luis por rata doria y lo que son las medallas del presidente las medallas que tienen que ver con las graduaciones puede que sí puede que no pero eh básicamente la medalla Francisco Luis por rata doria lo que está buscando es excelencia en diseño que significa no necesariamente es el promedio más alto en arquitectura solamente se eh se consideran los estudiantes que se hayan graduado en el año anterior a eh esta a esta medalla eh nosotros la vamos a tener ahora en en el mes de febrero o sea que estamos viendo son los mejores casos de proyectos de fin de carrera diseño eh de estudiantes y estudiantes graduadas y graduadas en el semestre pasado el año pasado el 2022 el año pasado si hasta el del 2021 2022 básicamente porque lo que busca la medalla es reconocer la excelencia en el diseño escogido por aquellos proyectos de fin de carrera por eso es que tenemos que esperar que los estudiantes se gradúen porque una vez ellos completan los proyectos entonces y esta es la parte interesante es la facultad quien escoge los proyectos que van a competir y es la facultad quien los presenta ante el jurado un jurado que vamos a hablar de él inmediatamente y mucha gente se pregunta por qué es la facultad y no es el estudiante o el graduado en este caso que lo presenta bueno porque lo que lo que busca la medalla es que sea esta otra persona este este árbitro este este juzgador que fue el profesor que diga qué es lo que vio en ese proyecto que lo hace meritorio de la medalla más allá que la descripción típica que los estudiantes o que nosotros cualquier diseñador haría de su proyecto lo que se busca es que una tercera persona hable de qué es lo que vio en el proyecto que lo hace lo hace meritorio de ser reconocido por su excelencia como tú bien bien dijiste este es el mayor galardón a la excelencia en el diseño que otorga que otorga nuestra escuela y ciertamente es una tradición que ya todo el mundo está pendiente pendiente de ella y los estudiantes es algo que ciertamente pues les motiva muchísimo que es lo que se busca la medalla también que se motive a la búsqueda a la búsqueda de la excelencia y este año tenemos un un jurado de lujo tenemos a la directora del programa de arquitectura de Caribbean University de la universidad de UTEC en Kingston Jamaica la arquitecta Jackie Ann Lawton tenemos a uno de los arquitectos más destacados en Puerto Rico con unos proyectos de excelencia el arquitecto Fernando Lugo y tenemos al director del programa de arquitectura o debo decir la escuela de arquitectura de la universidad de Alcalá a la que volveremos dentro de un momento el arquitecto Enrique Castaño o sea que tenemos esos tres son nuestros jurados invitados a esas a esos tres excelentes profesionales se les van a hacer las presentaciones de los proyectos y estos y estos profesionales escogerán entre los mejores me parece que lo que tenemos son siete proyectos este año no son sé si son seis o siete me parece que son siete proyectos entre los siete mejores el mejor de los mejores o sea que ciertamente es un reconocimiento que cualquier estudiante que lo recibe se lo lleva se lo lleva con mucho con mucho orgullo entonces vamos a aprovechar y vamos a tener presencialmente a la arquitecta Jackie Ann Lawton como dije la directora del programa de arquitectura de la universidad tecnológica de Jamaica UTEC que es también Caribbean University y la vamos a tener presencialmente la estamos invitando porque ella va a vamos a abusar de ella y nos va a dar una charla el 24 o sea durante su la medalla el jurado de la medalla que creo que no lo mencioné va a estar ocurriendo entre el 21 al 25 de febrero eso es un sábado el 25 y justamente en el medio el 24 Jackie Ann va a estar ofreciéndonos una charla interesantísima sobre la historia el presente y el futuro desarrollo de la de la ciudad de Kingston la capital de Jamaica para mí me despierta un particular interés porque Jamaica y Puerto Rico son dos islas próximas en términos en términos de distancia pero muy lejos en términos culturales y son y son unas islas que son casi del mismo tamaño casi tienen la misma población o sea que hay muchas muchas coincidencias entre nosotros pero nos conocemos muy poco o sea que la visita de ella le va a permitir a ella conocer más a Puerto Rico y su conferencia nos va a permitir a nosotros conocer más de Jamaica y estrechar los lazos de una alianza académica que ya de por sí existe con la universidad de UTEC pero que ahora obviamente con la pandemia y demás no pudo no dio muchas oportunidades para estrechar los lazos pero ahora pasada la pandemia yo creo que vamos a poder vamos a poder fortalecer fortalecer esos lazos y casi casi que también nos está sucediendo con Enrique Castaño porque aunque Enrique que está en España no viene para acá nosotros tenemos una alianza también académica con la universidad de Alcalá en Alcalá de Henares España y y vamos a estar hablando ya en lo siguiente vamos a estar hablando de 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 cómo nosotros vamos a estrechar esa alianza con Alcalá de Henares pero entonces tenemos la medalla Francisco Luis por Ratadoria que va a haber una presentación de los proyectos se puede participar de esa presentación vía vía distancia vía Zoom una presentación de los proyectos y una y y una selección del mejor de los proyectos pero al mismo tiempo en el medio de esas actividades del jurado vamos a tener la charla de Jackie a mí me parece que va a ser una semana interesantísima y después de esto ya en calendario tenemos el viaje un viaje de estudio que tuvimos lo mencionaste del 21 al 31 de marzo nos puedes hablar un poquito de ese viaje si quieres el viaje a España básicamente está buscando reunir estudiantes de distintos búsquedas de conocimiento en mayormente para cubrir lo que son créditos electivos de lo que son nuestras concentraciones menores que son requisitos de la escuela así que es bien interesante porque va a ser un viaje de tres paradas básicamente se va a estar yendo a Madrid se va a estar yendo a Segovia se va a estar yendo a Alcalá de Henares ya tenemos allí obviamente se hizo ya un poco de preámbulo que tenemos alianzas con esta universidad y vamos a buscar también que se sigan persiguiendo y engrandeciendo un poco más estos eslabones de cooperación académica para hacia el futuro y poder crear siempre lo que aspiramos es que esto se convierta en un viaje continuo que otros estudiantes puedan aprovecharse también y seguir haciendo que esos enlaces sean cada vez más fuertes y posiblemente ya llegar entonces a futuros intercambios más grandes más extensos todo esto es posible con estos viajes y creo que la experiencia de los estudiantes en estos viajes es mucho más allá de lo que pueden aprender en un libro o de la palabra de un profesor o una profesora estamos hablando de la experiencia es la enseñanza como tal claro la experiencia graba en las mentes de todos estos estudiantes de hecho esta es la tercera vez sería la tercera vez que haríamos este viaje de nuevo yo no quiero sonar como un disco rayado todo el COVID detuvo muchos de estos planes pero este es uno de nuestros viajes emblemáticos así como lo es el de Chicago y así como lo es el de Colombia que nosotros también también lo hemos visitado ya en varias en varias ocasiones en Madrid como tú bien dices nos vamos a estar además de visitar de visitar la ciudad de Madrid y sus monumentos se va a ver una reunión con la universidad de CEU San Pablo San Pablo CEU que es una que es una de nuestras aliadas más fuertes una excelente excelente universidad una excelente escuela de arquitectura en Alcalá de Henares con la con la escuela de arquitectura de la universidad de Alcalá que es una maravilla tengo que decir que tanto la ciudad como como la universidad en sí son patrimonios de la de la humanidad y en y en Segovia además de visitar estas hermosas ciudades en Segovia y en Segovia se va a aprovechar y se va a ir a la a visitar la granja el palacio de la granja pero en Segovia también vamos a tener el contacto con la universidad de IE que es una universidad que ya habíamos visitado anteriormente que tiene una escuela de arquitectura un programa de arquitectura de excelencia en la universidad de Segovia y con eso hemos nosotros compartido todo lo que vamos a hacer en estos primeros momentos del semestre surgirán nuevas cosas mantendremos a todos ustedes al tanto de las de las mismas pero antes de terminar quisiera Juan que por favor repitieras los teléfonos de contacto de nuestra escuela en caso de que alguien se quiera comunicar para todos estos procesos de matrícula declaraciones o demás en estos días y el teléfono de contacto es el 787-841-2000 la extensión 1310 perfecto bueno pues nada Juan con esto terminamos nuestro primer programa del semestre y damos inicio a este semestre con mucho entusiasmo con mucha alegría es un semestre ciertamente prometedor espero que te mejores pronto y a todos ustedes que nos están escuchando gracias por haber compartido con nosotros esta hora y gracias por el apoyo técnico de nuestra universidad pontificia nos vemos la próxima semana esto es arquitectura en blanco y negro todos vivimos en sintonía con la arquitectura queremos escuchar tus ideas dudas y preocupaciones escríbenos arquitectura en blanco y negro arroba pucpr.edu arquitectura en blanco y negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico